Gente, vamos a por la última hora del Barcelona y en especial la última hora de las elecciones a la presidencia del Barcelona con Messi como protagonista. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver las declaraciones de Martin Bradwhite. Y es que el Barça comienza a sonreír en este recién estrenado 2021, especialmente después de lograr tres triunfos consecutivos en Liga al haber noqueado a Huesca, Athletic Club de Bilbao y Granada. Tres compromisos que, dicho sea de paso, el plantel azulgrana ha resuelto de manera favorable hacia sus intereses lejos de la ciudad condal. Mientras tanto es conveniente analizar las palabras de Martin Bradwhite en una entrevista ante los micrófonos de TV3 comentó así en palabras textuales No hay ninguna opción de que salga del Barcelona en este mercado de invierno y tampoco a final de temporada. El año que viene seguiré aquí luchando por mis objetivos. Esta temporada tenemos la posibilidad de ganar muchos títulos y esta es mi ambición. No pienso en nada más que en ganar estos trofeos. Es por eso que me levanto cada mañana y trabajo tanto. Me gusta que se busquen otros jugadores. Se supone que debe ser así en un club como este, que aspira a tener los mejores del mundo. Solo así conseguirás el máximo rendimiento de jugadores y del equipo en cada partido. No me asusta, me motiva. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Martin Bradwhite que quiere seguir en el Barça. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona que finalmente se ha quedado así. En precandidato no ha pasado el corte de las firmas. Jordi Farré, que fue quien inició el voto de censura contra Josep María Bartomeu y que más tarde presentó su precandidatura a las próximas elecciones del Barcelona, anunció este lunes que no ha conseguido las firmas necesarias para presentarse en estos comicios. El catalán no ha logrado llegar a las 2.257 firmas necesarias y no llegará a ser un candidato, como así lo son John Laporta, Emily Rochard, Tony Freixa y Víctor Font. Comentó así, hemos estado a punto de lograrlo, pero nos quedamos a medio camino. Dijo refiriéndose a las 2.000 firmas que han conseguido. El socio del Barça confesó también que quizás se equivocaron en el enfoque de su proyecto al ofrecer pizzas y tatuajes por firmas. Comentó, ha sido difícil y nos hemos equivocado en muchas cosas. También en el enfoque de la campaña, la gente se quedó solo con que éramos los de los tatuajes y las pizzas. Comentó a la vanguardia, el hecho de regalar pizzas y tatuajes causó cierta controversia. Algo que según Farré les ha perjudicado a la hora de alcanzar el objetivo. Comentó muchos amigos socios, me han dicho que me he equivocado con la campaña de los tatuajes y las pizzas. Y realmente lo noté en la recogida de firmas. A la sede ha venido más gente cuando no dábamos las pizzas, pero otros daban arroz. O colgaban pancartas, todos hemos buscado la manera de atraer al socio. Apuntó refiriéndose a lo que han hecho otros candidatos. Además, reconoció que la pandemia también ha sido un factor decisivo para no poder conseguir las firmas. El catalán usó muchos bares como puntos para esta recogida. Y las restricciones para luchar contra el coronavirus ha provocado que muchos cierren. Quedándose de esta forma sin esta opción. Comentó además, nosotros buscamos muchos puntos de recogida de firmas que eran bares. Y los han cerrado con las restricciones que ha traído la pandemia. Por otro lado, dejó claro que va a seguir trabajando como ha hecho hasta el momento. Y desveló que en las elecciones va a votar a Laporta. Comentó, seguiré trabajando con transparencia como siempre. Y si hay elecciones el 24 o cuando las haya, yo lo tengo claro. Votaré a Joan Laporta. A pesar de todo, el precandidato también informó que acudirá al Auditorio 1899 del Barcelona para entregar las firmas que tiene para terminar así con su precandidatura. Antes que Farré, fue Agustí Benedito quien reconoció no tener firmas necesarias para presentarse a los comicios. Pero ellos no han sido los únicos en admitir su fracaso. Ya que ni Luis Fernández Alá, ni Pérez Riera, ni Xavi Villajuana lo han conseguido tampoco. Villajuana, por cierto, también acudirá al Camp Nou para presentar las que tiene. Igual, ¿qué va a hacer Farré? Por tanto, chicos, sorpresa, no ha pasado el corte de las firmas. Farré, vamos ahora a hablar, chicos, de Joan Laporta que sí ha pasado el corte y de una manera brutal. Y es que no ha fallado y será aspirante a la presidencia del Barça. El expresidente y precandidato ha pasado el corte de firmas y será un candidato más en las elecciones del conjunto barcelonista que ahora mismo están fijadas para el 24 de enero. El expresidente es uno de los grandes favoritos, quizás el mayor, e intentará regresar al club de su vida para reconducir la delicada situación que atraviesa. Según parece, el abogado y empresario ha conseguido llegar a las 10.257 firmas, por lo que ha superado con creces las 2.257 que se necesitaban para poder presentarse a estos comicios. Por desgracia para él, a pesar de lo apabullante que ha sido su precandidatura, no ha superado el récord de recogida de firmas que fijó Sandro Rossell en 2010. El ex máximo mandatario azulgrana consiguió llegar entonces a las 12.635. A partir de este lunes y hasta el jueves 14 de enero, toca revisar y contar todas las firmas que presenten los precandidatos para ver cuáles son legales y cuáles no. El 14 será cuando se proclamarán los candidatos, que si no pasa nada raro, serán, como hemos dicho anteriormente, Laporta, Víctor Fon, Emilio Rosaut y Toni Freysa, que también parecen haber conseguido las firmas necesarias. Por tanto, chicos, gran noticia para Laporta, más de 10.000 firmas conseguidas. Otra buena noticia que ha recibido el expresidente del Barcelona ha sido el apoyo de la familia Messi, según aseguran. Estimema al Barça, en nombre de la precandidatura de Joan Laporta para las elecciones del Barcelona, presentará, como decimos, las 10.257 firmas, unas cifras que casi quintuplican el corte. Laporta dirigió desde la presidencia al mejor Barcelona de la historia, con Guardiola en el banquillo, y ahora la familia de Messi y su entorno le apoyarían para volver, tal y como informa Sergio González, a través de su cuenta de Twitter. Comenta así, Leo Messi, que es seguramente el mejor jugador del mundo y de la historia, quiere volver a ganar la Champions con el Barça, y tenemos que hacerle ver que será posible, ha señalado Laporta recientemente en gol. Los socios decidirán en las urnas, pero Laporta podría tener mucho terreno ganado si asegura el futuro en Can Barça de Messi, cuyo círculo más cercano estaría convencido de la victoria del expresidente. Por tanto, chicos, esto es lo que asegura Sergio González. Aquí podemos ver su tuit muy claro. La firma más importante que tiene ya en Laporta es la de la familia de Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que puede favorecer el apoyo de Messi a Laporta en las elecciones, a la presidencia del Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!